Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces, cantaron los himnos de nuestros padres. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la Carta a los Hebreos La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así, esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se gasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega ni corroe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas. Estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. Os lo aseguro, se ceñirá la cintura, los pondrá a la mesa y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en venir y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Gracias. 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 Gracias.